YouTube, me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, quiero darles las gracias porque en nuestro canal ya tenemos casi 15 mil suscriptores y tenemos videos que tienen aproximadamente casi 100 mil, 100 mil vistas, quiero agradecerles muchísimo y me da mucho gusto estar aquí porque quiero manifestarles que estoy muy triste, estoy muy indignada, muy enojada por el trato que recibieron nuestros amigos youtubers en estos días en el acceso a las mañaneras del señor presidente Andrés Manuel López Obrador les voy a platicar un poco como conocí yo a los youtubers y mi encuentro con ellos al primero que conocí en persona fue a Vicente Serrano, cuando llegó a la mañanera ya había visto yo su trabajo en YouTube pero cuando llegó a la mañanera me dio mucho gusto a Rafita también, Rafa Herrera también lo conocía porque ellos representan, los youtubers representan las venas abiertas de México el norte, el centro, el sur, la sangre de nuestro México entonces cuando lo vi pues fue un fuerte abrazo, un abrazo del oso ahí adentro de la sala de conferencias con el señor presidente me dio mucho gusto, le dije no sabes como me da gusto que vengan porque son muy importantes y ustedes están rompiendo todos los medios de comunicación en México después a raíz de las preguntas que le he hecho al señor presidente Isai Ramírez de Quesadilla de Verdades me hizo el gran favor y privilegio de hacer un video sobre una pregunta que le hice al señor presidente que era sobre los empresarios este detalle pues obviamente me gustó mucho incluso déjenme decirles que al día siguiente hice una nota especial sobre esta pregunta y precisamente la titulé como Isaías la tituló que fue empresarios corruptos y traficantes de influencias y que cree pues muy atinada su observación déjenme decirle que Isaías es un hombre muy visionario es un chico muy sensible, muy talentoso entonces pues me atrapó su forma de describir esta problemática de México y además el detalle me comuniqué con él y me dijo sabes que Nancy vamos a andar por allá perfecto acá los esperamos ¿de dónde eres? pues de Sinaloa excelente entonces él fue el primero que llegó una mañana este me dice mañana voy a estar ahí muy temprano le dije llega temprano para que te toque buen lugar entonces cuando yo llegué ahí a la mañanera a la fila este ya habían pasado algunos llegué y le dije ¿qué pasó? me dice no pues ya están por decirme que me espere un poco y perfecto le digo voy a dejar mis cosas y regreso para ver qué pasó entré, dejé mis cosas volví a salir y pues que todavía no lo dejaban entrar que porque no tenía autorización entonces le dije yo a la chica oye es que él ya tiene la autorización no es que Noemi Verou que se apellida todavía no me da la autorización entonces le dije a Isaías déjame voy a hablar con ella está ahí adentro y ahorita regreso me metí al salón de la conferencia al salón tesorería y le dije a Noemi oye Noemi está este chico de Quesadilla de Verdades es ahí allá afuera y no lo dejan entrar me dice mira Nancy es que hay problema no tenemos espacio le digo ¿cómo que no tienes espacio? dice sí está muy lleno le digo oye le digo es que hay espacio y me dice bueno que le quieres dar tu lugar entonces yo me quedé así ¿verdad? le dije sí le digo si gustas yo recojo mis cosas y salgo y que él entre entonces ella se puso muy a la defensiva y me dijo oye Nancy yo te voy a pedir un favor si tú insistes en hablar por ellos por los youtubers pues corres el peligro de que yo tampoco te deje entrar a las conferencias entonces no me pareció su actitud ¿verdad? me desprendí y fui a hablar con su jefe Jesús Cantú no Jesús Ramírez sino Jesús Cantú y le dije porque en ese momento estaba le dije oiga maestro ¿cómo es posible que no dejen entrar a los chicos? están aquí afuera viene desde Sinaloa se les avisó que iba a entrar entonces me dijo no te preocupes Nancy sí van a entrar lo que pasa es que bueno tenemos que organizarnos pero sí van a entrar entonces me tranquilicé salí yo a decirle a Isaías le digo mira ya me dijo el jefe de Noemi que sí vas a entrar entonces vamos a esperar a ver qué mecanismo ¿no? para que entres pero ¿qué creen? no entró entonces al día siguiente pues otra vez batallando otra vez llevo ya su carta es más les voy a decir le dijeron tienes que venir con traje tienes que venir este con tu carta pues él fue y se compró un traje no sé si sabían esto se compró el traje hizo su carta y al día siguiente volvió a ir y tampoco le dejaron el traje entonces ya fue demasiado estuvimos ahí discutiendo mucho con la gente de comunicación social con el propio Jesús Ramírez entonces no sé si recuerdan que fue cuando entramos pero él entró pues le dije pues vamos a entrar a Palacio Nacional para que lo conozcas entonces fue y se registró como turista y pudimos entrar entonces ya pudimos yo lo metí a la sala de conferencias recordarán esa etapa que sacamos unas fotos y dijo bueno no estuve en la conferencia pero le saqué fotos aquí en la sala de conferencias y entonces queríamos grabar ahí unos videos y nos vuelven a decir es que ya van a cerrar entonces ya fui con Jesús y le dije oye como es posible que no nos dejen ni siquiera grabar los videos este porque dice Noemi que este que ya ahorita ya van a cerrar entonces le dije que lástima a Jesús a Jesús Ramírez y me salí nos salimos ¿no? con Isaías y su servidora entonces ya este fuimos ahí a conocer lo que es Palacio Nacional lo llevé a ver este el patio principal pero bueno pasaron estos días y a la semana siguiente el lunes ya dijeron que iban a dejarlo entrar fue cuando entró este estuvo allá adentro con su traje ya llegó con su traje este bien vestido que nos sentamos juntos recuerdan ¿no? y me dijo ¿sabes qué Nancy? van a venir todos los youtubers para el miércoles perfecto sensacional ¿qué les dicen? no pues que sí esperemos que sí nos dejen entrar excelente entonces este fue ese día el martes en la noche llegamos nos vimos ¿verdad? estuvimos conviviendo un rato y el miércoles este llegaron fue cuando llegaron pues todos los demás fue Nacho del Chapucero llegó Fernando Carmona del Defensor de la Verdad llegó este Juncal Solano de Charro Político y Juan Carlos Durán de Juca Noticias entonces pues ya fuimos ahí el miércoles y pues Saúl Soltero también de Nopal Time y pues ustedes ya saben la historia ¿no? que sí dejaron entrar a unos a otros no este hubo ahí mucho jaloneo y bueno pues se dio el miércoles que fue cuando salimos llegó la gente toda muy feliz muy contenta apoyar a sus youtubers y al día y al día siguiente pues tampoco los volvieron a dejar entrar los detuvieron dejaron que pasaran todos los de la prensa tradicional y los sentaron hasta atrás finalmente finalmente algunos de ellos campechaneando por ejemplo que ya también llegó que no tuvo oportunidad más que de saludarlo de beso porque le estaban sacando muchas este fotografías no he tenido oportunidad de platicar con él pero llegó Nachitos y entró a la conferencia fue cuando le reclamaron los otros periodistas que no le sacara fotos que porque salían en sus videos cuando Nachito no le sacaba a ellos videos él se estaba sacando video pero bueno en fin entonces ahora viernes fue lo mismo exactamente los detuvieron no los dejaron entrar en las primeras filas los dejaron hasta atrás y a mí me da verdaderamente mucha lástima porque esto no debe de ser o sea están deteniendo el desarrollo de México en comunicaciones yo sé y además no necesito platicar con nadie yo sé que el señor presidente está recibiendo muchas presiones por parte de estos grupos empresariales que son de televisión de medios ¿verdad? que ya no los podemos decir que son grandes son simplemente televisoras y son simplemente periódicos y yo les voy a decir algo vamos a seguir apoyando a youtubers ya formo parte también de la comunidad de youtubers independientemente de esto tienen que estar en las mañaneras yo estando en comunicación social como funcionaria yo destinaría una fila ¿verdad? especial para youtubers no hay ningún problema ellos representan no la comunicación del futuro representan la comunicación de ahora la comunicación en la que creen los mexicanos la comunicación en la que confían los mexicanos los adoran ¿y saben por qué? porque son chicos auténticos humanos cercanos que conocen la problemática de sus estados y que se han ganado el cariño de toda la gente porque son auténticos y eso es lo que ya no hay en la prensa de otros medios ¿no? además pues ya los medios convencionales ya la gente ya no compra periódicos se les ensucian las manos que también fue un tweet que subí que les dije pues es que los periódicos además de que ensucian las manos manchan las manos pues con lo que escriben y las mentiras que escriben y los comunicados que hacen este desviando completamente toda la información y todas las actividades y los trabajos que se están haciendo en favor pues de mucha gente con los programas sociales pues además de que manchan las manos pues manchan la dignidad de los mexicanos las televisoras déjenme informarles decirles seguramente ustedes ya lo saben los suscriptores de Sin Censura de Vicente Serrano están llegando al millón o sea tendrá unos 980 mil y échenle ojo ¿saben cuánto tienen los de suscriptores noticieros Televisa? tiene 930 mil o sea que un corporativo como Televisa con todas sus herramientas tecnológicas y humanas y tiene la misma o casi el mismo número de suscriptores que un chico auténtico arrojado valiente como es Sin Censura como es Vicente Serrano en YouTube entonces ahí están las estadísticas ahí está la realidad de la comunicación en México entonces yo quiero decirles que cuentan conmigo chicos youtubers hermanos compañeros que los quiero mucho y que voy a seguir apoyándolos y que ustedes van a estar en las mañaneras cuando ustedes vengan y si ponen ustedes algún corresponsal algún representante de su medio van a estar porque es por bien de México es la voz de México ustedes representan youtubers los comunicadores del pueblo muchas gracias y aquí nos vemos familia de YouTube próximamente gracias